Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí en esta finca donde hace unos meses se detenía a una persona que era buscada por la Interpol a este chileno a quien detuvieron aquí en San Miguel de Allende y hoy nos atrae nuevamente hasta esa finca un reporte ciudadano donde nos dicen que al parecer atrás de esta finca están ingresando algunas personas que están realizando por ahí algunas obras de construcción sin embargo, bueno, hoy estamos aquí al frente de la finca para corroborar que los sellos que fueron puestos por la CIE, la agencia encargada de la investigación que se lleva a cabo por este presunto secuestrador como fue acusado también este delincuente, bueno, siguen ahí, siguen intactos y bueno, la leyenda dice que no se pueden violentar los sellos, que no se puede pues entonces ingresar a la finca desconocemos si esos sellos, bueno, permitan que por atrás sí se pueda ingresar o si no, obviamente esta información pues es a reserva de la agencia dado que el caso es delicado y siguen los procesos de investigación, sin embargo, parece ser que no, que no debería pasar esto pero les digo serán las autoridades quienes pues ahí pues aclarará si se puede o no y ojalá de no serlo pues que pongan, que se ponga la atención necesaria pues vamos a verificar si sí se están metiendo personas o están realizando algunas obras de construcción y bueno, vamos a recorrer la finca para ver cómo está, hasta dónde llega y si sí están personas entrando ahí, acompáñenos por favor bueno, aquí podemos ver, seguimos caminando, ya vamos por un costado de esta finca y bueno, se ven aquí las dimensiones cómo sigue la finca, por los colores y la fachada de esta finca, se ve cómo llega hasta estos extremos y bueno, esta es la parte trasera de esta finca donde nos dicen, bueno, que están realizando algunos trabajos y que bueno, la gente se preocupa o tiene la interrogante de si eso se puede realizar dado los sellos que acabamos de mostrar siguen al frente de la casa y bueno, ahí se ve ya la parte trasera de esta finca que por las dimensiones llega hasta este lugar y que seguimos aquí pues tratando de llevar hasta sus hogares qué es lo que está aconteciendo en este lugar, por ahí se ve hasta aquí, pareciera ser que todo está normal que todo sigue en su debido, digamos, reserva de lo que han manejado las autoridades y que bueno, se supone que pareciera que no deben entrar ni ingresar nadie una vez que la finca está bajo resguardo pero aquí en la calle de atrás de esta casa, como ustedes pueden ver, ya encontramos en la parte de atrás vemos cómo hay, pues parece que abrieron por ahí lo que pudiera ser una especie de puerta en la barda trasera de esta finca como ustedes vieron, desconocemos si este último tramo o esa barda pertenece a la finca sin embargo, por las dimensiones y por las características como se veía el lateral de esta finca pues parece que sí y que por ahí se ve ya pues material rocoso que se está ingresando y que se están por ahí a lo mejor haciendo algunos trabajos de construcción de esta finca que fue de Raúl Escobar Poblete, quien ostentó por 10 años ser un ciudadano mexicano y que por 10 años estuvo metido aquí en San Miguel de Allende conviviendo con la sociedad y que resultó ser nada más y nada menos que un delincuente buscado por la Interpol que además presuntamente realizó varios secuestros de alto impacto aquí en San Miguel de Allende pues ojalá las autoridades más adelante puedan, no sé si poner atención o aclarar esta situación para poder llevar hasta sus hogares si esto es permitido o no, si esto es legal o no o qué está pasando en esta finca que por el frente sigue con los sellos pero por la parte de atrás tiene un nuevo acceso y bueno, se ve que por ahí están trabajando las personas y ojalá podamos llegar al fondo de esta situación para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón con imágenes de Juan Pablo Fiscal